En sexto día de paro indefinido, los trabajadores administrativos del sector educación llegaron al local del gobierno regional de Junín para solicitar la intervención de las autoridades ante el gobierno nacional y así hacer oír su pliego de reclamo. El gobierno nacional indefinida y estamos exigiéndole al gobierno la inmediata promulgación de la ley de negociación colectiva que viene desde el año 2015. Asimismo, le pedimos que en la ley de presupuesto incluya mejoras económicas y de trabajo para todos los trabajadores del sector público. Disculpen, nos están esperando. Iván Calderón, secretario de Defensa de la Frente de Junín. Además, un contingente de trabajadores de este sector público viajará a la capital para unirse a la medida de protesta nacional y así conseguir el incremento del incentivo único de CAFAE. Ustedes tienen que dar algo y es la razón de que ya por lo menos en la cuestión del subCAFAE nos han prometido de que nos van a dar 100 soles más, pero están en conversación porque estamos pidiendo de que sea algo más porque si bien es el trabajador administrativo, está sobre los 650, 700 y en otros 800, ¿no? Y viendo la cuestión de la canasta familiar hacia los trabajadores administrativos, no alcanza ni siquiera en la tercera parte. Así como escuchó a Hugo Villaverde, un servidor público, se incrementa el costo de la canasta básica del hogar, más no los sueldos y menos en el sector estatal. Y la única forma que encuentran para mejorar sus condiciones son las protestas. Asimismo, los representantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos del sector educación CITACE lograron dialogar con el gerente general de la región, Víctor Dueñas, con quien firmaron este acuerdo, en la cual detallan también el pedido de que les reconozcan la deuda social. ¡Gracias! ¡Gracias!